¿Qué busca esa persona que quiere salir contigo? Si te buscó por internet, quédate para que veas un estudio que te va a impactar. Adiós al amor a la antigüita. O sea, ya más del 50% de las personas que tuvieron una cita, pues conocieron a la otra persona por internet. Digamos que ya internet es otra forma para conocer personas. Como lo haces en un bar, o como lo haces en la iglesia. Así de que, la paz del señor. Y luego paz. Ya el amor llega igual por internet que por el mundo físico. De hecho, un 47.9% de personas que tuvieron una cita, lo concretan a través de WhatsApp. Ya no necesitas ni una aplicación acá especial buscando nada. Si estás conociendo a alguien, o ya conociste a alguien, esto te interesa. Un estudio identificó lo que los mexicanos y las mexicanas, en realidad, están buscando cuando quieren tener un encuentro. Agárrense la peluca, que el estudio viene con pelos y señales. En quinto lugar, con un 3.9% están las personas que buscan relaciones de cuchicuchi, acá no convencionales. O sea, literal, con más de dos personas. Que acá, que intercambio de pareja. Se ponen loquillos y loquilla. Viene el cuarto. Con un 7.9% están las personas que buscan algo efímero de un solo día. O sea, ya sea para la cama o sea por compañía. Y ahora sí viene el top 3 y los números están muy cerrados. El 28.9% solo quiere el acostón. Y ya, y nos vemos. Hasta luego. O hasta nunca. Pero no te dicen que está nunca, nada más te dicen adiós. El 29.1% solo busca amistad. Sí, prácticamente 3 de cada 10 te quieren llevar a la friendzone. Ok, nada más de amigos. Pero en el número 1, con un 30.2%, están las personas que sí están buscando una relación seria, estable y consolidada. Pues sí, la estadística nos dice que hay más probabilidades de que una persona sí esté buscando algo serio, pero no es garantía. Pero no todo está perdido. Puedes etiquetar a esa persona importante, pues para que te diga en qué parte del grupo está. Igual salimos de dudas. Se me ocurre. Yo soy Bukichava, especialista en tecnología. Y me gusta ver el mundo arder para Posta MX.